Una cerveza y un traguito Y me animo a decirte que te amo Y tú me miras tan sorprendida Con un balazo me dices yo no te quiero ¿Cómo es posible? Fui tan ignorante ¿Cómo fui tan ciego? Con un temor de inseguridad Y miro tus ojos tratando de no llorar Si yo soy un hombre Apenas soy un hombre Oigo palabras que salen de tu boca Que yo besaba Y yo besaba Y hoy me dices Quiero ser tu amiga No puedes ser No más mi amiga ¿Cómo es posible? Fui tan inocente Que fue lo que miraba en tus ojos No puedo aguantar Ven Y te dejo allí Solita Me voy Caminando Por la calle Bien perdido Llego a mi casa Y me siento en la cocina Una cerveza Una cerveza Y un traguito Otra cerveza Otro traguito Como un borracho Sin vergüenza Lo más bajo Más pobre De los pobres Ya no siento ganas De vivir Quizás mañana Quizás mañana Vuelvo A sonreír Por el momento Una cerveza Un traguito Otra cerveza El sol Empieza a dar vuelta Mi casita Será o no Así se siente Cierra un ojo Y el otro Ojo llora Te amaba Te amaba Te amaba Si te amaba Cierro mis dos ojos Tratando de dormirme Quizás mañana Cambia Todo Te amaba Si te amaba Si te amaba Si te amaba Todavía yo Te amo Te amo Te amaba 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 Te amaba